Si quieres sigo, verdad soy el mejor No pasa nada tío, yo tengo mucho talento No me tengo que esperar a su puto cumpleaños Porque dentro de dos minutos te regalo el segundo puesto Te voy a destrozar, a gorrar de verdad sobre la instrumental A mi me gusta imitar acentos nena, es su cumpleaños Ven J, soplame la vela No me puedes hablar de que vives en la calle sin saber que tenés un tepto Y vos me venís a bardear creyéndote perfecto Yo no te voy a bardear con tu nariz porque no lo siento correcto Lo tonto que vos me bardees con mis dientes pensando que no tenés ningún defecto Solo a vos y si quiero también lo conecto si sos un arqueo, mijo Con este entra, soy Oliver Atom, balón con efecto No pasa nada, porque el hander te lo hace perfecto Tú eres un noble, tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas pero tu novia me tica en el metro Pero, cállate que no te lo crees en el texto No como te haces fest porque me apetece Hablas de follarte a mi ex, eso es lo que te mereces Tener que lamer donde yo me he corrido 80 veces Me va a mostrar el inverso infravelado Vos querés tener un estilo infravalorado Hoy va a estar con la mano de todos jugados Levante la mano de todos los pibes que han sido subestimados En todo el tiempo, hacia el momento Hoy vas muy lento, no sos violento Querés contar el tiempo, no contás con tiempo Hoy te vas sin vida, no tenés argumentos Yo soy Harley Robert Trotters Sabes que yo pego en desenroque Se mete tanto en caballo que es un pena para el galope Lo siento, te gano Sabes, pero ahora mismo soy el puto espartano Que yo pego hermano, cabrón Estás tan blanco que entiendes una perilla Y te da una instrucción Ya sé que eres campeón mundial No hace falta que me lo digan más Yo tengo algo que nunca tendrás Y son dos valores, respeto y humildad Y compadre, puede que tus coches a la race Te mete un contacto hermano y te vas de viaje Tú no tienes clase Este es un videojuego y que tú no hay mayor personaje Madre mía, lo estás viendo Un momento hermano Yo soy el mejor, te disloco Tú eres un mongolo Te dejo el viento roto Al equipo lo controlo por control remoto Quiero todo el quito, escaló manos arriba Ordinando a la estrella nociva Sabes que mi estilo siempre vengo y concuerda Dice BDM, es un boludo de mierda Soy un boludo de mierda Me querés sacar la gorra papá Te la regalo y se la pongo Queda BDM, es el bebé de Mustafa El rap es lo mejor Vine de primera Yo soy un jugador Mi respeto para el Sonda Pero el Sony es como el Daniel Porque acá está de onda Mi rap se narra ¿Qué pasó Gatito? Trajiste tus garras Salió campeón Pero fue una pena Porque Red Bull le dio alas Pero las bancas no vuelan Quieres me explica Es lo que decía Luego en el Hip Hop llegó la profecía En este émbolo El dolor ya te venía Y con mi grupo Somos el dolor Que te voló A un violón Todas las veces Que ellos quieran Ya todos saben Que yo nivel en la fiera Ante mi desaparece Chuty Voy a mutilar tus sueños Como en 2013 Mira te voy a tener que joder en la fiera Yo Sabes que lo tuyo es gocentrismo Que no ha ganado Nunca deja de decir lo mismo Porque sabes que te digo Que yo te golpeo Para demostrar ser el mejor No hace falta una mierda de trofeo Yo soy el mejor Cuando rapio Cuando fluyo Cuando salgo al escenario Cuando te demuestro orgullo Sabes por qué soy el mejor capucho Porque tengo mi nivel Pero entreno como si tuviese el tuyo Con esta te diolo Ya está A ver cuánto lo mejoro Boludo cuánto lo mejoro Si pones huevo con el culo Gassina puta Pero gaso hay uno solo Español 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 Es el pendejo que se muere hoy Nadie tiene el ritmo Es en serio Vengo desde la croma The fuck Tú dime qué pasa Cómo se alzan Le dicen RC Pero se parece al data Oye Soy el que siempre la semona Estoy improvisando Lo hago en primera persona ¿Por qué nos comparan? ¿Acaso no piensan El que no conoce a Dios A cualquier santo le reza? Bro No tiene nada Aquí yo soy un animal Tonto sabes que esto es En instrumental En tu fiesta yo soy un payaso Disfrazado mal Porque esto no es tu fiesta Esto es tu funeral A mí no me soplas la vela Maricón del campeonato Tengo la tutela ¿Quién me ha dicho que me regale este maricón? Si con su minuto ya me ha regalado el cinturón Aprende de quién vuelve Mira el flow No quiero que esfuerce Cuando cojo el micro Saben quién coño será el siguiente Uno contra mí Solamente daré muerte Porque soy el mejor flow Que has visto en este continente Es un tarado Un discapacitado Sin mina Viene por la torta Te la clavo disciplina Tengo varias De mil tortas No tienen ni miga Es el lead kill Adam sinquila Está bien Pero sí que tengo el arte Te voy a matar Y a cortar en varias partes Un vicio de lagario Soy un visionario De este diccionario Y mi vicio diario Sí que es matarte Para que salga campeón Este lego Es pa' que te salgas campeón Pues lo dejaste que te lo metieran Toda la organización Claro que sí Es como Chris Cross Un par de niños Que no saben nada de hip hop Insultó a Chris Cross Ahora se cree más grande el weón Se cree mejor Se cree mejor Que los raperos de los noventa Asesino El ego te está matando Y no te das cuenta Después de esta follada Te invito a la Moncloa Anda ya chaval memo Voy a darle macera No tienes nada que hacer Porque con buena aquí en la fiera Hermano Porque este ya te encierra Es con él Está más pasado Que la reina de Inglaterra Porque el concepto es bicicleta El siguiente el teléfono Lo hacen las cosas quietas Llamaron y dijeron ¿Cuál es el nombre de su amigo? O de Origen desconocido Díselo No pasa nada Este pibe no intercala Quiso tirar rimas Pero no me dijo nada A este sabe que seguro Yo lo quemo Soy el nene bueno Me voy con su chica mala Dale, dale, dale Guacho que le mando Yo lo estoy matando A mago como Diego Armando Que te creas el jefe Eso a mí no me para Me enseñaron que a los jefes Se le escupen la cara El kill no sabe con quién se mete A los golpes hoy voy a hacer Que me respetes Es verdad hermano La vaca no vuela Y este chancho Va a volar de una patada En el objeto Vos sos en la mierda Le pegaste al sony No entendiste nada Mi hermano Por no sos mi cuny ¿Qué onda esquima? ¿Se subiste al poni? ¿Cómo se nota que la puta Se fiesta con Cody? El río de Sudamérica Suban sus técnicas Tú no es mentira ¿Para qué vos la cagaste? ¡Aza! ¡Te asustaste! ¡Aza! Como te voy a tener que matar Y tiene la pose Llegó el momento De que aprendas a rapear En condiciones Tengo el estilo Que viene Pero mira que yo vengo Le gano en tarima Me quiere ganar en batalla Mira que el tono Me trae la limina En la tarima Yo le escupo fuego Yo tengo doble tempo Y el doble de huevo Mira que yo ya te voy Ya te rompo todo Mira seguramente Que este rapper Me habla de Auge nega Pero yo la puedo rapear Y demostrar Quien representa La Argentina En la copeputa Yo soy el que más Teli Macadul Busca dulce Mira las tetas de Juan Me tira Va en réplica Y es por algo Te toques Y te enamoro El beso del arcano Que no se note tanto Que no se te ha dejado de cine Y tú antes has hablado De mi récord Guinness Él también tiene un récord hermano La persona que más veces Ha perdido contra arcano De tiempo Yo soy el campeón Pedazo de agrandado Así que cerrá el ojete Porque acá está desubicado Voy a poder decir Que soy el rey Y que te crean en todos lados Pero en frente del rey original Bonoso Más que un simple esclavo Voy a dejar las cosas claras Pa' empezar Quien es el mejor De la habla hispana Mirar si le deje Toda la vida traumada Que el pobre Ya ni siquiera Quiere mirarme a la cara Para Sabes que yo te gano bro Pues sabes que te gano hermano Y melancolía Él está llorando Durante todos los días Pues no puede salir bien En ninguna fotografía Ok dime que va a hablar Sé que yo te fundo Esto es espectacular Yo te clavo otro combo chaval Le dejo tan muerto Que se queda a vivir En el fondo del mar Sabes que yo soy de estrés Que tengo fluidez Y cada vez que rimo Yo te mato de estrés Así que que querés No puedes rapear Quieres con mi flow Yo lo dejo respirar Eh hijo de puta Yo te meto Que te rima fresca Directo para tu paladar Eh tranquilamente Viene el flow que se avecina Saben que tengo el flow Tranquilo Yo te bajo Desde la rima Te meto una plancha Y tu vida se termina Querían la avalancha Yo se la hago Con la rima Yo soy diabólico Y tú eres un asco compadre Jado entre en el rap chaval Y a ti ya va a matarte Tú no eres Juan SNK Tú eres Descartes No intentes ocultar La puta mierda Que eras antes Así que tú no sabes Hacer esto Yo llego hermano En el tatami Te derribo Sabía meter la polla En el aparato digestivo Y notarás las gotas de leche Dentro del puto intestino ¡Cabón! 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 A cortarte en pedazos El carnicero El primer Si te va a hacer El mejor El primero ¿Saben por qué Clápecea los partidos En el potero? Porque sonríe Y parece un arco Sin arquero ¡Cabón! Pero bueno Dice que lo hago mal No soy mimado ¡Soy campeón internacional! ¡Cabón! 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 Sabes que te gano Porque sí que yo te quemo No es lo típico memo Vas a pillar más Que un político En un miti De Podemos ¡Cabón! Te estoy humillando Sabes que te gano Y normal que estés estanca Te tragas mi tranca Soy como Blamba Porque los del streaming Están dejando la casa blanca Que no hay problema Mis contestaciones son mierda Como tus temas Porque en verdad Kensuke me da alas ¿Cómo coño llevas temas Con una maqueta tan mala? Ok Le apunto con el freestyle Mis temas son malos Pero tú pisas alas Siendo mi iconista Porque yo le conté cono Abusión como el profesor Con los niños del cono Te voy a explicar Porque ahora yo soy de los... Ya de diente Dice que yo estoy frustrado Frustrado estás tú Casi te corta la carrera Un niño de 15 años En ese momento En ese momento Ahora tengo 17 Y tengo más zarpones Yo represento Cañete Si te costó ganarme con 15 Te culeo con 17 Todo el mundo sabe Lo cartel que sos Todo el mundo sabe Lo cartel que sos Te gustan las vocicitas Y underdán como putita Yuhuuu Connie estoy listo para vos Yuhuuu 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 Yuhuuu